El gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, anunció que hoy en día el Instituto Americano del Seguro Social da cobertura médica a casi 2.700.000 personas de los cerca de 5 millones de habitantes que tiene Michoacán. Durante la clausura del encuentro quirúrgico de oftalmología realizado en el Hospital Rural de Buenavista, Tomatlán, el mandatario estatal acompañó del director general del INSS, Michael Arreola Peñalosa, informó que a nivel general el 70% de los michoacanos tiene acceso a servicios de salud. Por tal motivo prometió que se coordinará con el Issste, el INSS y otras instituciones dedicadas a la salud para crear propuestas y acciones a fin de ampliar la cobertura en todo el estado. Una semana más o menos vamos a estar arrancando la remodelación y modernización de los 490 centros de salud que tienen los servicios de salud estatales. Al respecto, Arreola Peñalosa informó que durante la gestión del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se han invertido 808 millones de pesos en 33 obras para brindar servicios médicos. Ya entregamos el día de hoy 600 mil pólizas aquí en Michoacán, entregamos aquí en Guanavista cuatro, pero ya hemos casi terminado la entrega de todas las pólizas del INSS que amparan a más de 600 mil familias y que tienen la cobertura de casi todos los michoacanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!